Para este proceso de permanente cortaremos primeramente el flequillo dejando una medida muy corta e irregular. Separaremos la zona media-baja y cortaremos una mecha guía a unos 12 cm por debajo de la barbilla. A continuación programaremos todo el cabello de la zona alta hacia arriba y cortaremos indentado a la altura de la guía que hemos marcado. Llevaremos hacia adelante el cabello de la zona superior y cortaremos en vertical alrededor del rostro. Soltaremos y daremos una base muy larga a la melena. Una vez realizado el corte separamos el cabello en secciones con aproximadamente la misma cantidad de cabello. Podéis observar que hemos separado las secciones con rayas zig-zag para que el cabello se mezcle mejor una vez acabado el proceso de permanente. Dejaremos lisa la zona de flequillo que la modelo presenta ya muy corta. Vemos como todas las secciones las hemos separado con rayas zig-zag. Cogemos la primera sección, peinamos y saturamos con líquido de permanente alcalina para cabellos naturales. Enrollamos el cabello alrededor del bigudí siempre en posición vertical y en dirección hacia la cara. Dejaremos las raíces sin elevar para no dar demasiado volumen. Soltamos la siguiente sección. Saturamos y peinamos. Enrollamos el cabello en vertical manteniéndolo tirante. Cogemos la siguiente sección y realizamos la misma operación. En este proceso saturamos el cabello por el método directo, ya que será un proceso muy rápido en el que trabajaremos con muy pocos bigudís. Protegemos siempre las puntas con un papel y pasamos a enrollar los bigudís manteniendo al máximo la tensión del cabello para obtener un rizo lo más homogéneo posible. Vamos saturando y enrollando a la vez que dirigimos el cabello hacia la cara. En algunos casos, y debido al escalado del cabello, tendremos que utilizar dos papeles para mantener siempre las puntas bien peinadas. peinamos y enrollamos el bigudí. Colocamos otro papel si es necesario y continuamos con el enrollado. Partimos de un lateral y vamos desplazándonos hasta llegar al lado contrario, imaginando una raya en la zona central de nuca a partir de la cual hemos ido dirigiendo los bigudís hacia la cara. Trabajamos ahora el lado contrario de sienipatillas, manteniendo siempre las raíces muy planas y enrollando el bigudí en vertical. De esta forma conseguimos un efecto de rizo ancho pero sin excesivo volumen. Trabajamos del mismo modo las secciones que tenemos reservadas en la zona superior, siempre manteniendo la raíz muy plana. Es importante ir manteniendo la tensión del cabello enrollando siempre en vertical. Hemos de tener en cuenta a la hora de distribuir las secciones que los bigudís de las capas superiores deberán ir intercalados entre los de las inferiores para evitar que se nos abran rayas y facilitar que el cabello se mezcle. Protegemos las puntas al iniciar el enrollado y colocamos otro papel protector si es necesario para mantener las puntas pulidas. ¡Gracias! 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 Enrollamos el último bigudí hacia la cara. Vemos finalizado el montaje de esta permanente vertical. Dejaremos el tiempo de exposición que marca el fabricante. Aclararemos abundantemente con agua caliente, retiraremos con una toalla el exceso de agua y procederemos al neutralizado realizando un control de rizollongueras. Este proceso se realiza desenrollando ligeramente el cabello y saturando con el líquido neutralizante. siempre realizaremos esta operación bigudí por bigudí. A la hora del neutralizado nos ayudamos de un poco de algodón para no mojar el rostro de la cliente y evitar salpicaduras molestas. Usaremos también un cuello de plástico para recoger el exceso de líquido que pueda caer. El tiempo de exposición del líquido neutralizante será el que marque el fabricante. Después aclararemos abundantemente con agua sin soltar los bigudís para que el rizo obtenido no pierda fuerza. Una vez aclarado el cabello, vamos desenrollando bigudí por bigudí. A continuación aplicamos gel de fijación normal para definir la forma y proceder al secado con difusor. El secado se realizará totalmente estático inclinando simplemente la cabeza hacia un lado u otro según necesitemos. Aplicamos un poco de brillo en spray y acabamos de trabajar con difusor las zonas intermedias que puedan quedar aún húmedas. Podemos ver en estas imágenes el resultado que hemos conseguido con esta permanente vertical. Un proceso con el que podemos obtener un rizo suave pero con mucha definición. Una permanente ideal para rizar el cabello largo pero sin darle excesivo volumen y conseguir una imagen fashion y actual. ¡Suscríbete al canal!